Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien, oh ve Querida, no me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien, oh ve Querida, piensa en mi solo un momento Y ven, date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh ven, querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa, oh oh Querida, ven a mi que estoy sufriendo Ven a mi que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta nada bien, oh ve Querida, querida Por lo que quieras tú más fe Más compasión de mi tú ten Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien, oh ve Dime cuando tú, dime cuando tú, dime Dime cuando tú vas a volver Regresa pronto que yo me muero Tú sabes bien que te quiero Dime cuando tú, dime cuando tú, dime Dime cuando tú vas a volver Pero dime cuando vas a volver Dímelo pronto mujer Dime cuando tú, dime cuando tú, dime Dime cuando tú vas a volver Ay querida, bella mujer Eres la flor de mi vida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime Dime cuando tú, dime Dime cuando tú, dime Ay mira que si tú no vienes Mujer divina No sé lo que voy a hacer Querida, oh oh Dime cuando tú, vas a volver Dímelo pronto Querida Dímelo ya Dime cuando tú, vas a volver Querida Solo tengo mi amor Querida Te voy a darte felicidad Dime cuando tú, vas a volver Ay pero vuelve Querida Ay pero vuelve Dime cuando tú, vas a volver Querida Querida Dime cuando tu, vas a volver Querida, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú vas a volver